Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero beber, y que tu estés aquí bebé Quiero beber, y que tu estés aquí bebé ¡Hola Bromelis! El día de hoy les tengo una buena broma Como ven en el título le voy a hacer una broma a mi flaca Ya que hace poquito me hizo una broma a mi Y pues digo, bueno ya quieren jugar esto de las bromas A los Bromelis les gustan las bromas que hacemos por aquí Así que por qué no vamos a complacer a los Bromelis Un buen video para ustedes Bueno, y como ven en el título la broma es ignorando a mi novia Mi novia ahorita se fue a hacer unas compras Está haciendo el mandado, ya saben A ella le gusta estar aquí en la cocina, comprando, cocinando Así que se fue a hacer unos mandados Aprovecho para hacer este intro Aprovecho para pensar dónde voy a esconder las cámaras Y les voy a hacer la broma que muchos de ustedes me han pedido Desde el otro canal de Hard Spanish La broma es muy fácil, consiste que voy a ignorar a mi novia completamente Cuando llegue mi flaca la voy a ignorar Ni una palabra, que me pregunte algo, lo que sea Ignorarla completamente He visto que muchas personas hacen este 24 horas ignorando a su novia Pero creo que fuera muy difícil hacer 24 horas Ya que pues, fuera muy imposible Y más cuando estoy con mi flaca todo el día Ignorarla completamente Creo que se me complicaría Así que bueno, vamos a ver diferente Un poquito diferente La voy a ignorar, vamos a ver cómo reacciona Si se enoja Si, qué es lo que pasa A ver cuánto aguanto yo Y pues bueno, no olvides dejar tu like en este video En este momento puedes dejar tu like También te puedes suscribir Tenemos aquí videos seguidos Y la verdad que les voy a recomendar mucho que se suscriban Porque pues no te quieres perder ningún video Tengo la campurita por ahí ¿Están listos ustedes Romelis? Bueno Romelis, bueno, comenzamos Bueno Romelis, creo que el lugar perfecto para esta broma es en el cuarto Ya que en algún momento tiene que llegar por aquí Por si está el cuarto, por si quiere usar el baño En algún momento tiene que usar aquí el cuarto, pasar por aquí Así que bueno, para que la broma me la crea Porque ya sabe a mi flaca A mi flaca le he hecho muchas bromas hace tiempo Últimamente no porque hemos estado que de viaje o de familia Pero para que me crea la broma voy a quitar los lentes Muchas veces cuando en la casa No ando con estos lentes, ando con otros lentes de teclaritos Pero para que completamente digan Bueno, pues no es broma Vamos a quitar los lentes Y bueno, uno de los beneficios de este canal Romelis es que aquí me miran sin lentes Así que suscríbete por eso Si quieres ven por aquí La versión de Roberto más por aquí Y bueno, vamos a poner a prueba Si las mujeres se ponen enojadas cuando las ignoran No les recomiendo a las parejas en casa que hagan esto Porque siento que a muchas mujeres no les gusta Que a que las ignoren Así que, pues bueno Esperaremos a mi flaca Y vamos a ver cómo reacciona Romelis, acabo de esconder esta cámara por aquí Escondí también la GoPro Pero bueno, solo es momento de esperar a mi flaca Que llegue Nada de ruido Voy a pretender que estoy leyendo un libro Y pues Hagamos esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tiene? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado o qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás mirando? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Te quieres mirar la tele? ¿No quieres hablar de comer? ¿Por qué no dices nada? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué habla? ¿Por qué? ¿Qué tienes? Si no me dices se va a la cosquillas. Se va conmigo. ¿Qué tienes? ¿Quieres que te da una cookie? ¿Quieres una galleta? ¿Quieres ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Qué tienes que hacer? ¿Quieres cocinar ahorita antes que te pongan los tardes? ¿Qué vas a querer? ¿Ve? Dame un beso. Dame un abrazo. ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres un abrazo? ¿Qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te dice? No te dice nada. No sé por qué estás enojado. ¿Por qué no se está andando así? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ya no es chistoso. Ya apaga. Ya. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ya. Ya era un teléfono. Ya. 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 ¿Qué tienes? ¿Para qué te pones los lentes? ¿Te vas a dormir con los los lentes? ¿Por qué? Ya no, bebé, para. No sé qué tienes, pero ya no apaga. Ya no, bebé.otype. Por acá ya. No se está, mamá. Blanca. No se está, mamá. No se está, mamá. Blanca. No f a casa. Me máo. Mar Rotas y tu Augen cuá, mamá wronga. Me encarco estoy, mamá. There ves que hay algunas cosas, rehúientes, porque hay problemas. Un mensaje, para que te tranquilas, un mensaje. Ya, párate. A ver, tu agregas las patas atrás, tiene que tienes. A ver. Ya, párate. ¿Qué tienes? A ver, conmigo. No puedo, pero a ver conmigo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, brother? Mira, tienes hambre, tu tripa anda va haciendo ruido. ¡Güefe! ¿Qué tienes, brother? ¿Qué estás haciendo, brother? Dime. ¿Qué es eso? Mmm. Dame, amor. Dame, amor. Dame, amor. Bebé, ¿qué tienes? ¿Estás enojado? ¿Quieres una galleta? ¿Quieres una galleta? ¿Qué es lo lindo? ¿Dónde vas? ¡Aguanta, bebé! ¡Ahora tu boca! ¡Ahora tu boca! ¿Por qué estás enojado ya? ¿Ahora dónde vas a ir? ¿Ahora dónde te vas a ir? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Ahora me vas a ignorar? ¿Qué me vas ignorando? ¿Qué tienes? Alberto, ya, párale, ¿qué tienes? ¿Ya, qué tienes? Ya me cansé de esto. Ya, ya, párate, ya, 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 ¿qué tienes? ¿Ya, qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Yo no te hice nada. No sé por qué andas enojado. Yo nomás vine y quiero aceptar algo de comer a tu fía. Está muy tarde y no quieres comer algo. Ya, ya, ¿qué tienes? No tienes ningún motivo para andar conmigo así conmigo. Yo no te hice nada. No, 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 ya quedaste aquí. No, quedaste aquí, Alberto. ¿Qué tienes? Es una broma. ¿Qué te va a hacer la broma? No, no, no. Estaba ignorando. Bebé, discúlame. Mira la que me hiciste estirar. Bebé, discúlame. Ya no puedo llamar, bebecita. Perdóname, bebé. No, no. Perdóname, bebecita. Perdóname. No es malo. Bebé, discúlame. Me sentí a ir mal. Ya, ya no puedo. Amigos, creo que no me gustó ignorar a mi flaca de esta manera. Disculpa, a mi flaca. Disculpa, bebecita. No, no me pegó. Perdóname. Perdóname. No. No, que te digas una broma. Tú me hiciste una broma también otro día. Sí, pero eso es malo. Bebé, pero nada más. Ellos querían que te hiciera 24 horas en un año, nada más por un ratito. Nada más por un ratito. André, nada más por un ratito. André, André, ¿qué la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere, qué la quiere, bebecita? ¿Quién la quiere? No, aquí. Yo voy a ir para atrás, para hacer eso. ¿Me quieres hacer una broma? No, no me digo, verdad. Aquí no juegas conmigo. Perdóname, discúlpame, solo te quería hacer una bromita. Pero no era chistoso. No podía, no podía por todo un tiempo, solo te hice un rato, nada más. Discúlpame. No, eso no era chistoso. Quizás no es la mejor, la broma más graciosa, pero... No era chistoso, bebé. Disculpa, bebecita. ¿Quién es la cachetona? ¿Quién es la cachetona? La más bonita. Ay, no te podía ignorar tanto, bebé. No te podía ignorar tanto. Eh, Rosaliz. ¿Quieres jugar juegos? Vamos a jugar muchos juegos, verdad. Así no se juega conmigo, así no se juega conmigo. Estuve así a punto, a punto de reírme, estaba a punto así como de gritar, pero... No, no pude mucho tiempo ignorar a la broma, eso es lo que pude. Espero que les haya gustado la ignorada. Me sentí mal por mi flaca, pero bueno. Así no se juega conmigo, bebé. Vas a ver, vas a ver. Es peor. Vas a ver. Ellos querían que te hiciera 24 horas ignorando y no pude hacer 24 más por un rato, flaca, así que... Pues se sintió como 24 horas así. Ay, pobrecita, ¿qué me quedé? Párate. Bueno, bebés, caí en esta broma, pero me voy a vengar pronto, estén atentos. Y pues, esto fue todo por hoy, Romelis. Ay, ya, ya, cual, todo por hoy, como que te quieres vengar, lo escuché, lo escuché. Ay, Romelis, la verdad que me sentí mal a hacer esta broma. Qué mal no eres, eres muy malo. Nunca ignoro la flaca de esta manera. Nunca ignores a tu novia, a tu mujer. No, nunca la ignores porque la verdad que se siente bien feo. Y bueno, hay gente que se la pasa mucho trabajando, ignorando a su pareja o haciendo cosas. Dale tu tiempo a tu pareja. Mucho amor. La verdad que se sentí muy feo y solo era una broma. Pero bueno, Romelis, le pueden dar ideas a mi flaca si quieren que se venga alguna broma. Recuerda que puedes dejar tu like, suscribirte al canal. Te damos cinco segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Gracias, Romelis. Suscríbete. Muchas gracias a la gente que te suscribió. Y bueno, te quiero despedirte al canal del video. Bueno, gracias por todo el apoyo. Y para la próxima, ustedes. Siento que sin ti el tiempo pasa lento. Yo necesito de tu cuerpo para salir de este infierno donde no te tengo.